La rararara nara árboler La rararara nara árboler La rararara nara árboler Hola a todos, hoy vamos a conocer al personaje historia del teatro árbolero, el aventurero Caballero Ondante, Pelegrin de los Monegos. En este vídeo os enseñaremos su historia y su papel fundamental en la compañía. Así que, acompañadnos desde el presente. Nuestra pequeña fábrica de sueños, el Teatro Bolet, está ubicado en el Parque del Agua de Zaragoza. Y en este teatro, desde hace más de 40 años, este títere llamado Pellegrin ha conquistado los corazones de miles de niños con sus aventuras llenas de humor y picardía. Pellegrin no es solo un títere, es uno más de la compañía Bolet y del Teatro de Títeres Popular, el Títere de Cachiforro. Nuestro icónico personaje lleva 24 años siendo uno de los protagonistas de las fiestas del Pilar de Zaragoza, o en la Barraca de los Títeres de la Plaza de los Sipios. Una tradición que se renueva cada año con el espíritu alegre y divertido del público familiar de los pilares zaragozanos. ¡Gracias amigos! ¡Gracias! Pellegrin va unido a su cacheporra y a su embudo, y junto a otros héroes que están presentes en su universo titiritero, ha creado un oficio que trasciende todas sus fronteras. En los títeres de cacheporra lo importante es el ritmo, la acción y sobre todo la interacción con el público. El conflicto que sabemos que se resolverá, y para ello necesitamos del juego esténico de la cacheporra, un elemento transgresor que representa la sátira, la crítica social y la búsqueda de la catarsis en el público que se libera de la realidad. Un montón de mocosos, si está todo lleno de mocosos. ¿Quién ha sido? ¡El diablo! ¿El diablo? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde? 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 La historia de nuestro querido Pelegrín se remonta a tiempos cejanos, posiblemente al Camino de Santiago, donde se dice que nació o se quedó, y de ahí su nombre, de peregrino, el que va de un lugar a otro. Pelegrín ha recorrido toda Europa, compartiendo escenario con otros famosos títeres como Miñol, Polichinela, Punx y Yudi. Pero lo que está claro es que, desde sus primeros pasos, Pelegrín no ha parado de conocer a gente interesante, como Buñuel, Lorca o el rano Gustavo. La fama de Pelegrín llegó a la corte española a finales del siglo XVIII, donde inspiró varios cuadros de los reconocidos pintores Goya, Andy Warhol o Velázquez. Pero fue en los años 80 cuando Pelegrín encontró su hogar definitivo en el teatro gole. Y su llegada marcó el inicio de una fructífera relación profesional y de amistad que ha dado vida a más de 20 espectáculos diferentes. Pelegrín es un títeres aventurero que está siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Es un tipo complejo y contradictorio, fiel reflejo de la vida y la esencia del ser humano. Pelegrín es valiente y cobarde, sincero y mentiroso, camberro y educado, listo como nadie y torpe como todos, pero siempre dispuesto a seguir adelante. Esta dualidad le hace ser un personaje entrañable y cercano al público infantil. Como protagonista de diferentes obras de teatro, Pelegrín ha encarnado a personajes de todo tipo. Caballero andante, astronauta, aviador, marinero o pirata. Pero siempre adaptándose como maestría a la técnica titiritera de cada espectáculo. Pero Pelegrín no está solo en sus aventuras. Siempre va acompañado de su dulcinea, conocida como Magdalena o María, la princesa de la que nuestro caballero está perdidamente enamorado. Aquí a este lado tenemos a su padre, el rey, y a este otro tenemos a un fielo dragón, que como el mismísimo San Jorge, Pelegrín deberá derrotar, para conseguir el amor de su querida princesa, aunque lleva años intentándonos sin conseguirlo. Aunque Magdalena, al contrario que Pelegrín, se presenta como una princesa resuelta, inteligente y valida, capaz de defenderse por sí misma del malvado dragón. Ahora os vamos a enseñar a Pelegrín construido en diferentes tipos de títeles. En títere de guante, el más conocido, que se llama así porque se calza en la mano como un guante. Y dentro colocamos los dedos para mover la cabeza y las manos. En títere de hilo, donde el muñeco está sujeto por unos hilos que van a una cruz de madera, que moviéndola conseguimos que el muñeco ande, mueva los brazos y la cabeza. En títere de mesa, que como su propio nombre indica, lo movemos encima de una mesa, y puede tener piernas o no. Y también en títere de sombra, poniendo una luz detrás de una tela blanca, proyectamos la silueta de Pelegrín, o el personaje que queramos, y que hemos dibujado y recortado en una cartulina negra. Como hemos podido comprobar, el viaje de Pelegrín no tiene fin. Su espíritu aventurero lo incita a seguir recorriendo calles y escenarios, conquistando corazones alrededor del mundo. En teatro de bolet, con pasión y dedicación, seguiremos dándole vida, contando muchas más historias de Pelegrín, y ofreciendo una visión de la realidad, diferente tanto a niños como a adultos. Porque los títeres son para todos, son un espejo de la vida, una forma de reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Así que, hasta pronto, seguiremos construyendo sueños juntos. ¡Alarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar.arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar